Para mí es un gran placer anunciar que ha venido esta noche la prestigiosísima, muy leída escritora cubana Zoe Valdés. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, un placer enorme estar siempre aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Tiempos invernos, ¿no? Hace mucho tiempo y desde el finalista del planeta tuyo. Eso fue el año 2005, imagínate. Sí, sí, sí. Puede ser que han pasado más de 10 años. Sí, pero siempre te sigo, siempre veo las fotos de Silvia con Zoe. Gracias. Y siempre estoy muy al tanto de ti. Muchas gracias. Y yo de ti, el último libro tuyo que leí fue este, bellísimo, que me hiciste llorar. La mujer que llora, que es una recreación del amor torturado entre Picasso y Dora Mar, ¿no? Sí, sí. Sí, es la relación de Dora Mar con Picasso, pero también la relación de esta mujer que también me ha hecho llorar mucho con su obra, sobre todo, sus fotografías surrealistas, sus pinturas. Con dos hombres homosexuales, con dos hombres homosexuales, Bernard Minoret y James Lord, escritor norteamericano. Y ese triángulo que arman ellos en Venecia, después que ella y Picasso se separan, y cómo lo que los une a los tres no es tanto el deseo o la sensualidad de una relación con estos dos artistas. Y esta mujer extraordinaria, surrealista, que siempre está fotografiando cada lugar o imaginando una obra pictórica, abstracta, sino, sobre todo, la obra de Picasso, que es la que los reúne a los tres. Sí, sí, sí. Te quedó un libro precioso, conmovedor. Tengo que ir al Museo Picasso. Tú vas con frecuencia, tú vives en París, vas con frecuencia al Museo Picasso. Y además está mi barrio, sí, sí. Está tu barrio, claro, una maravilla. Lo acaban de reabrir, y yo no he vuelto desde que lo han reabierto, pero dicen que han puesto obra nueva, que está muy bien, muy bien. Quiero preguntarte sobre la muerte de Fidel Castro, pero antes, dos o tres preguntitas sobre este libro. ¿Tú crees que Dora fue, estuvieron más o menos 10 años, ¿no? 10 años, sí. Entre el 35 a 45, el final de la guerra. ¿Ella fue feliz con Picasso? Yo creo que sí, yo creo que ella tenía esa relación intelectual con Picasso que la colmaba enormemente. No, pero había desde luego una relación difícil sexualmente y había... ¿Por qué difícil? Bueno, porque él era mucho mayor, porque ella, Dora, se contenía mucho. Picasso era un toro de pasión y ardor. Sí, era un toro, exacto. Y además había, desde luego, esa cantidad de amigos surrealistas, Paul Eluar, todos los que lo rodeaban, que a ella también la inhibían un poco, ¿no? Wilfredo Lamb, uno de ellos, probablemente, ¿no? Uno de ellos, sí, sí, ahí está en la novela. Pero, ¿Dora enloquece? Primero que nada, ¿Dora enloquece? ¿O esa fue una exageración de Picasso y sus amigos? Ese es uno de los misterios. A mí los dos, Bernard Minoret y James Lord, me aseguraron que ella sí enloqueció. Sí enloqueció. O sea, Bernard Minoret y James Lord también la encontraron desnuda en la calle. Sí, un día la encontraron buscando una bicicleta que decían que se había perdido y la bicicleta estaba en la casa. Sí, sí. O sea, tuvo ataques realmente de locura. Picasso enloquecía a sus mujeres, en realidad, ¿no? Sí, bueno, dos de ellas se suicidaron al final. Sí, ¿no? Y no sé si fue igual de feliz con François que como fue con Dora, ¿no? Pero a François tampoco le gustaban mucho los retratos que de ella hacía Picasso o de los niños, ¿no? Yo creo que él fue muy feliz con Dora porque él decía una cosa muy interesante. Él decía, a mí me gusta Dora porque Dora es muy hombre. Y a mí lo que me gusta de Dora es el hombre que es. Entonces ahí Dora le reveló a él ese lado femenino de Picasso, ¿no? Sí, sí, qué curioso. Eso fue para él, yo creo que muy nuevo, algo muy sorprendente para él mismo, ¿no? Qué notable. A mí siempre me han atraído mucho las mujeres hombres, mucho. Sí. Y permíteme preguntarte esto. Tú sugieres aquí, no sé, una conversación con Miriam Gómez, la viuda del gran Cabrera Infante, y da la impresión de que Picasso se reía de Wilfredo Lam o que gastaba bromas a expensas de Lam. ¿Es verdad? Digamos, Lam era su discípulo arrobado, ¿no? No, yo creo que él lo veía como algo exótico. Exótico. Simpático. Sí, sí. Y además veía como él comía. Cuando lo invita a comer, ves como Lam come desesperadamente y le dice a Dora, se puede comer la pata de la mesa, Dora, cuidado del hambre que tiene. Se veía del hambre del hambre. Sí, pero al mismo tiempo, Lam desde luego bebió y aprendió mucho de Picasso, pero Picasso aprendió mucho también de Lam y él mismo lo confesó. Él dijo, es mi hermano, desde el punto de vista pictórico y artístico, ¿no? Tú cuentas que, digamos, bueno, Dora Amar vive unos buenos 90 años, creo, ¿no? Sí. Muere en París, pero con 90 años, o sea, casi tantos como Picasso. Sí, sí. Y deja ciento y pico de cuadros de Picasso. Sí. Originales. Sí, sí, sí. ¿A quién se los deja? Creo que a su papá. No, ella lo deja a la iglesia todo. A la iglesia. ¿Qué fue de ellos? La noche que dicen, que la noche que ella, el día que ella muere y esa noche, entra el gobierno francés en la casa y ahí, pues, me imagino yo que de ahí salieron todas las obras que después se llevaron a subasta, ¿no? En Piazza. Picasso, en su círculo íntimo, en su conducta privada, ¿fue blandón con los nazis? Siendo un prominente comunista. No creo, pero al mismo tiempo tenía, o sea, acuérdate que hay esa anécdota que viene el oficial nazi cuando él está haciendo Guernica y le dice, ¿eso lo hizo usted? Y él dice, no, eso lo hicieron ustedes. O sea, yo creo que Picasso, como una gran cantidad de artistas de la época, y eso yo cito al final, uno de los libros que cuenta cómo sucedió con una gran cantidad de artistas de la época, se refugió en su obra, se dedicó a Picasso, se ensimismó, y trató, y ella era más bien Dora, la que le decía, tienes que reaccionar, tienes que manifestarte. Él, yo creo que se lo reconoció mucho después a ella. ¿Tú admiras más a Dora que a Picasso? Sí, mucho más. Sí, se nota mucho en el libro. Mucho más, no sobre todo como artista, como mujer. Yo con Picasso tengo momentos en que lo adoro. Sí. ¿Cómo no adorar un, pues, qué sé yo, la misma serie de La Mujer que Llora, ¿no?, que es un cuadro fabuloso. Sí, sí, tú lo tratas de gran genio aquí. Sí, sí. Pero tienes tus entredichos con él. Pero me pongo muy brava con él a veces. Por su conducta con las mujeres. Por su conducta con las mujeres y, además de eso, por sus debilidades también políticas y... Sí, sí. Ya que estamos, ¿dónde te sorprende? Ya que estamos... El arte y la política son dos cosas que raramente se pueden separar, ¿no es cierto? Tú has hecho una carrera artística muy admirable y, al mismo tiempo, te has permitido decir siempre tus opiniones políticas, de un modo muy libre, muy libérrimo, que yo admiro. ¿Dónde te sorprendió la muerte de Fidel Castro, Zoe? Yo estaba en mi camita, ahí con mi gata, Sócrates. ¿En París? En París. Era madrugada... Sócrates, se llama tu gata. Sócrates. Es muy filósofa. Y, entonces, estaba ahí, me entró una alarma. Y yo lo leí y digo, ah, otra vez, con que éste se murió, ya está bueno, ya. Y, entonces, cuando lo creí fue cuando entró un WhatsApp de mi hermano, que vive en Nueva York, en New Jersey, y me dijo nada más, Fidel se murió. Y, ahí, di un salto en la cama y dije, ¡Viva Cuba Libre! ¡Luna! ¡Fidel se murió! Y Luna salió de la cama, ¡Fidel se murió, mamá! Y, entonces, la gata se puso, óyeme, esta gata le dio como un ataque. Y empezó a dar vuelta por toda la casa y ella estaba más contenta que nosotros. Los gatos son tan inteligentes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, empezamos a hablar Luna y yo y a llamar y a... Luna, para que la gente entienda, es tu hija de 23 años que vive contigo en París. Sí, sí. Que está aquí con nosotros. Que está aquí. Un aplauso para ella, por favor. Tan lindo. Y, entonces, cogí una bandera cubana que tengo guardada para las grandes ocasiones, que me la regaló Fernando Raval, está firmada por él, de una protesta que hicimos hace mucho tiempo en Estrasburgo. Entonces, Luna salió con la bandera para el balcón y yo le hice la foto. ¡Qué lindo! Y estábamos tan felices y sigo tan felices. ¿Era temprano por la mañana? Era muy temprano, sí, sí, muy temprano. ¿Y sigues feliz? Estoy muy feliz. Porque además ya que ahora se va a morir Raúl y no van a parar de morirse todos. Y eso no va a ser, va a ser como una gran diarrea de muertos que vamos a tener, ¿no? Dios bendiga tu lengua libre. Sí. ¿Y qué les dirías a los que dicen cómo puedes tú alegrarte ante la muerte de un ser humano? Bueno, tanto se alegraron cuando se murieron otros dictadores y nadie los criticó, ni dijo nada más. Yo creo que la mejor foto que se ha puesto de lo que sucedió en Miami cuando la muerte es de una niña que tiene un cartel que dice Si no conoces nuestro dolor, no juzgues nuestra alegría. Y yo creo que eso es una de las grandes frases de esta gran muerte, ¿no? Que es la muerte casi del otoño del patriarca, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Qué genial la estampa, la imagen de Luna y tú y la gata dando vueltas. La gata debe seguir dando vueltas, ¿no? Sí, la gata está felicísima. Sí, sí, sí. Es una gata. Los gatos, cualquier gato venezolano es más inteligente que Maduro. Pero claro, no, Maburro. Imagínate la frase de Maduro cuando se muere Fidel. Sí. Fidel se murió porque dejó de vivir. Es que es la gran frase. Es la gran frase. Regresamos con Zoe Valdés en dos minutitos. No se vayan un aplauso para ella. Gracias. Editora Zoe Valdés, cubana, exiliada, mujer libre, residente en París, de visita aquí en Miami, ha decidido perder dos o tres horas de su tiempo esta noche visitándonos aquí en el programa. Y siempre es una gran alegría verte, Zoe. Para mí igual y no es una pérdida de ninguna manera. Al contrario, gano mucho siempre contigo. Gracias. Porque tenemos muchos puntos en común, pensamos con muchas cosas más o menos igual y eso me hace muy feliz hablar contigo. Y mi hija menor se llama Zoe. Yo sé. Bajo tu inspiración. Yo sé, yo sé. Gracias. Siempre te lo agradezco. A ti. ¿Crees que las cosas van a empezar a cambiar en Cuba muerto Fidel? Yo no creo que inmediatamente, pero yo sí creo que ya hay algo que va a empezar a cambiar, que es en la mentalidad de la gente ya esa presencia física no está. Eso es importante. La presencia física del dictador, de que está en algún lugar, en punto cero, ahí, vigilando, supervisando todo, pues ya eso no está. Ya está ahí enterrado en ese cambolo, sembrado, como dijo el Maburro, en el cambolo ese extraño que han hecho ahí, que han puesto ahí. Sí. Pero yo hubiera creído que después de tanto tiempo de opresión, muerto el tirano, quizá la gente, alguna gente, saldría a las calles, en La Habana, en ciudades de Cuba, a vociferar su alegría. No ha ocurrido. ¿Por qué? No, yo sabía que iba a ser así, porque todo estaba controlado, todo ha sido muy bien organizado, desde hace décadas, años que se ha organizado eso. Y recuerda también que todo el pueblo cubano tiene que vivir con ese doble lenguaje, ese doble moral, y seguramente, yo lo escribí en un artículo, la gente que tuviste con ataques de nervio, y la niña del exorcista, aquella que salió, estaban riéndose por dentro, seguramente. Sin embargo, la gente que tuviste aquí en Miami, cantando y bailando, y con la conga esa que armaron, que yo estaba loca por venir para acá para meterme en la conga con mi chizancleta de palo, seguramente estaban llorando por dentro, porque muchas de esa gente perdieron seres queridos, le fusilaron parientes, estuvieron en cárceles, entonces esa es la paradoja que se da con Cuba, ¿no? Comprendo. ¿Qué crees que sentirá Raúl Castro? ¿Estará afligido o estará aliviado? Yo creo que está aliviado, porque para él ha sido un gran peso vivir a la sombra del hermano, y además yo me imagino que quiera hacer algo diferente, pasar a la historia como algo diferente, pasar a la historia como lo que es, tan sanguinario como el hermano, porque es uno de los dos, es tan asesino como él, ¿no? Dicen que Raúl ha matado más gente con su propio hermano. Me ha matado más gente, yo creo que sí, pero bueno, yo no comparo, sino la crueldad no es comparable, siempre lo subrayo, ya el hecho de haber mandado a matar, de haber fusilado. Leí el domingo, la columna de Montaner, Carlos Alberto Montaner, él decía que tal vez Raúl Castro podría ser una especie de Gorbachev, ¿no? Podría abrir espacios para la libertad, la democracia, la tolerancia, la prensa libre, poquito a poquito, ahora que ya no está su hermano. Porque se presume que Raúl no está tan lastrado por la ideología, es un poco más pragmático, digamos quieren seguir en el poder como los chinos, pero la gente tiene que vivir mejor. ¿Eso te suena posible? No, no, yo no estoy de acuerdo con Carlos Alberto Montaner, y lo lamento, porque yo creo que no, que Raúl, Raúl ha asesinado a Osvaldo Payá, ha asesinado a Laura Poyán, aquí se ha dicho que no se puede probar, sí, se puede probar, sí, porque así es como ha asesinado siempre Raúl Castro. Raúl Castro es, en eso se diferencia de Fidel Castro, o sea, todo lo que hace, lo hace de manera ratonil, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que comparar con Gorbachev, pues es insultar a Gorbachev. O sea, que no eres optimista, ¿crees que... No, yo no soy para nada optimista, no. Se tiene que morir Raúl, digamos. No, no, eso es un cáncer lo que hay ahí con toda esa gente, con todos esos Castro, ¿no? Toda esa gente, desde el más grande hasta el más chiquito, ¿no? Sí, desde el tuerto al cangrejo, ¿no? Sí, Todo eso es basura, todo eso hay que extirparlo de raíz, todo eso hay que sacarlo para que eso se sanee, y esa tierra, removerla, y sacar todo ese marabuzal que toda esa gente ha metido ahí. Sí, sí, qué bien dicho, qué bonito hablas, no podría estar más de acuerdo contigo, y de qué manera habría que extirpar eso, porque hay un columnista un poco lunático, pero al que yo adoro, del Gerald, que es Vicente Cherry, y él cada cierto tiempo dice, bueno, pues yo estoy a favor de que vayan los marines a la isla de Cuba. Yo también, yo también, yo creo que el otro día una periodista, de estas periodistas comunistas franceses, francesas que estuvieron, dice ella, que me conoce en Cuba, yo no, no tengo, yo tengo muy buena memoria, y no la recuerdo, para nada, me recriminó que yo dijera en algún momento a la televisión española hace muchos años, que había que mandar una bomba directamente a la cabeza del dictador, y entonces, ella lo, ahora, recientemente me lo volvió a criticar, ¿no? Y entonces, yo le escribí, le dije, mira, es que en aquel momento me equivoqué, yo, una, dije, no, había que mandar dos, una para cada cabeza de cada dictador. Pero además, esa amiga periodista, cuando matan a Trujillo, se alegra, cuando matan a Stroessner, le ponen una bomba en la cabeza, se alegra. O sea que, ellos tienen, digamos, una sensibilidad selectiva, Mira, pero tú sabes que esa periodista, habla así, porque esa periodista del Humanité, vivía en Cuba como una reina, seguramente, y vivía en un gran apartamento, y comía todos los días, y iba a la diplotienda y compraba, y le salieron, y entonces se puso Buenota en Cuba, y se encontró un Bartolo en Cuba que la ensartó bien ensartada, y todas esas cosas. Entonces, por eso, es que esta persona, ajá, con perdón de Gonzalo Rojas, ¿te acuerdas que de Shin, que de yo, el poema de Gonzalo Rojas? Sí, sí, sí. Esta persona se atreve con esta historia, ¿no? Echa de menos los tiempos de esplendor, de gloria. Exacto, exacto. Como aquella otra, Yaneta Abel, que decían que solo había tenido dos orgasmos en su vida en los años 60 en Cuba. ¿Con el mismo individuo, con la misma persona? Ah, eso es lo que no sabemos, pero ya tú sabes, como son las franceses. Comprendo, comprendo. Si Raúl llega vivo a 2018 y se retira, como ha dicho que se va a retirar, ¿quién crees que va a ser el presidente de Cuba? Bueno, él creo que ha designado al Efebo, ¿no? Al de los ojitos claro este, que siempre anda con una guayabera mal planchada. Oye, ¿por qué a ese hombre no le planchan la guayabera? Se acabaron las planchas en Cuba. No habrá plancha. Y además le falta un botón. A ese hombre le falta un botón a la guayabera. Nadie le puede poner un botón a esa guayabera. Es una guayabera usada, la habrán usado otro antes. Usada, además con una sombrita de desodorante, esos desodorantes de la tica de Cuba. ¿Tú te acuerdas los desodorantes de la tica de Cuba? No, tú no usaste eso. Tú te salvaste. Tú te salvaste, le daban unos golondrinos. ¿Por qué te cuento? ¿Pero quién es este de la guayabera sin botón y mal planchada? ¿Díaz Canel? Díaz Canel, este señor, sí. Ah, tiene los ojitos claros, no sabía. Sí, él mira así como en lontanaz y parece que lo tiene como claro. Él es muy tranquilito en Cuba, pero tú no has visto cómo él se mete unos discursos en Venezuela. Ah, yo lo he visto. Se inflama, se inflama. Y se inflama y levanta el puño. lo voy a estar a ver. Ahí fue donde le vi la oriola del desodorante a la tica. Ah, caramba. Qué perspicaz, eres una novelista. ¿Y esa guayabera de quién habrá sido? Vete tú a saber. Igual era del guayabero, qué sé yo. Ya. O de algún caído en desgracia, ¿no? Igual, ¿Cómo se llamaba este canciller, Pérez Roque? ¿Te acuerdas? Ah, muy probable, sí, que ha sido de Pérez Roque. O sea, es que yo sé, Pérez Roque era el que usaba el pulomito negro aquel con la conbatica. No, ese era el otro. Ese era el robo. Roba y nada. Ese era el que se paraba en el malecón a bailar lambadas. Exacto, exacto. Y míralo con lo que le costó la lambada. La lambada. No, además, acuérdate que se atrevió en un mitin donde estaba Fidel a decir el que no brinque es yanqui. Y miró a Fidel y imagínate, todo el mundo se puso a brincar y Fidel no brincaba. Pero a Fidel le decían caballo, tenía que saltar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo que quedaba de caballo era un penco viejo lo que estaba. Sí, verdad. Me han dicho a mí mis amigos cubanos de aquí que murió el caballo pero quedó la yegua. Bueno, yo lo puse en Twitter y tú sabes que alguien, una de estas comunistas españolas salió de esta de Podemos. Se enojó, se riñó. Dijo, eso es un problema homófobo que tú tienes. Imagínate tú con el Laumap y toda esta gente me va a decir a mí homófobo no, es para darle dos galletas a la Podemos. Antes, mira la publicidad. ¿Quién te da más miedo? ¿Los hijos de Fidel y Dalia, los cinco Castro Soto o el hijo de Vilma Espín y Raúl, o sea, Alejandro Castro Espín? No, yo te digo, con toda esa gente hay que sacarlo de ahí. Todo basura. Ah, claro. Todo eso es mala hierba, todo eso hay que sacarlo de ahí. Claro. Y tal vez podrían servir para abonar a Fidel porque Maduro dice que lo han sembrado. Claro, al cambolo sembrado. Ahí, toda esa caquita, mire, como tú dices ahorita, caquita, hay que llevarlo para allá. Un aplauso para la Soda de Valdez. Gracias. Que está particularmente chispeante y encendida y genial esta noche. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Zoe? Y de ti, y nosotros sin ti. Te atreves tú a decir lo que todo el mundo piensa, pero calla. Qué grande eres. Donde único se puede decir es aquí. Aquí. En dos minutos regresamos con Zoe que nos va a contar por qué está de visita aquí en Miami. Ya regresamos. La gran escritora Zoe Valdés nos visita esta noche y está pasando unos días aquí en Miami. Ella vive en París, ha venido con su hija Luna cuéntanos por favor de qué va tu nuevo libro. Acabas de publicar, es una novela, es ficción, ¿verdad? Es ficción. Se llama La noche al revés. La noche al revés, que es un lindo título. Muchas gracias. Es también un homenaje a Wisman con Al revés, la famosa novela que Guillermo Cabrera Infante hizo el prefacio. Y la historia, es la historia de dos madres cubanas en diferentes épocas que tienen que criar solas a sus hijos por diferentes motivos. y la noche al revés es el título del primer relato porque esta mujer que se envía a su hija con una familia hacia Israel para salvarla de meses, piensa que se va a juntar con esta niña muy pronto y no puede ser. pasan 15 años, no la dejan salir de Cuba y ella sin ver a su hija y la mandó a Israel siendo una bebita. Una bebita y entonces finalmente puede encontrarse con ella y la noche al revés porque en el viaje que ella hace en el avión que es de noche ella va rememorando cada una de las noches de esos 15 años que pasó sin su hija. Por eso todo va como en flashback, en ralento y todo. ¿Y esas dos madres cubanas habitan en el mismo tiempo? No. ¿En tiempos distintos? En tiempos distintos. ¿Se conocen? No, no se conocen. ¿Son vidas paralelas? Son vidas paralelas. No convergen. No convergen. Son historias de amor porque las dos han sido muy amantes, abandonadas. La otra se llama un amor griego. Es una... En la época... En una época en Cuba las mujeres, algunas mujeres se tenían que prostituirse con marinos mercantes griegos y esta es la historia de una de ellas que tiene un hijo, el marino mercante se va en su barco y nunca se entera que ha tenido este hijo y después, bueno, tiene un final feliz entre comillas. Muero de ganas de leer el libro, lo voy a encargar esta misma noche en Amazon, pero está también en librerías físicas como siempre. Sí, sí, sí. ¿No? Y entiendo que... Te felicito porque esta era tu última novela, la de Dora y Picasso, La mujer que llora. O sea, que tú publicas cada dos, tres años. Sí. Eres bien disciplinada. Sí, sí. Yo trabajo mucho y yo creo que ese ha sido mi refugio en estos 22 años de exilio, escribir, escribir, escribir como una forma de resistencia y de salvar mi lengua también porque el francés me ha permitido aprender otra lengua, introducirme en esa cultura que es una cultura de rigor que me conviene mucho y me da mucho placer, pero también me ha permitido salvaguardar todos los tesoros de mi lengua. Del español. Del español. No lo acallen al bebé, déjenlo llorar, déjenlo llorar. Los bebés son muy listos y cuando quieren protestar, protestan. A mí siempre me parece que la presencia de un bebé mejora el aire. Ah, sí, cómo no. ¿Verdad? Algo estaremos haciendo mal para que el bebé esté llorando. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, tú tuviste una hija, Luna. Yo creo que al bebé le gustan las malas palabras. Está echando de menos tu lengua pícara. Bueno, ha resistido, decías, y ha resistido preservando el idioma, pero ha resistido heroicamente estos 22 años. 22 años todos en París, ¿so es? Todos en París viajando mucho también me ha permitido el exilio es un castigo, yo siempre lo digo, pero al mismo tiempo te enriquece mucho porque no solo lees, conoces a escritores como te he conocido a ti y a tantos otros, viajas el mundo entero, tienes, no solo por trabajo y por presentar libros, sino porque tienes curiosidad. Mira, hicimos un viaje en Luna, Miriam Gómez, la viuda de Karen Infante, y yo a Japón. Aquello fue tremendo porque, fíjate, Miriam Gómez se conocía a Japón al dedillo, pero por las películas de Usu, de los años 30 y todo eso. Entonces me decía, vamos a coger una guagua que hay en una parada de guagua y claro, Luna llegaba y le decía, Miriam, la parada hace 30 años que ya no existe. Pero es que Miriam Gómez es un personaje que es increíble. Aquí tú le haces decir, no sé si es verdad, pero le haces decir que está leyendo una traducción de Guillermo al rumano y tú le preguntas, No, eso fue verdad. Tú lees rumano y ella dice... No, no, pero yo puedo entender las cosas que... Y yo digo, y además con un diccionario. Qué inteligente. Y ella me llama y me dice, estoy revisando la traducción, bueno, al rumano, pero también al portugués o también al inglés. Y Miriam trabaja enormemente. No tiene ninguna idea. Tus libros se han traducido a muchas lenguas y no sé si tú podrías entender leyéndote del rumano. No, 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 no. Bueno, queda poquito tiempo. También este viernes, cuéntanos, vas a estar en un evento cultural. ¿De qué se trata? Estaré en la presentación del libro de la obra de Unzueta, Ramón Unzueta. Ahí está en pantalla. Que es un gran artista, un gran pintor y un gran amigo. Nos conocemos desde niños. Y toda su obra me ha acompañado toda la vida y yo creo que yo también con su hermana, que es la que ha hecho el gran trabajo de Naida Unzueta de este libro, con otros autores, Cecilia Sarraf, Julián Sarraf, Robert Turía, mi hermano Gustavo Valdés, que es curador y que es crítico de arte, también tiene un texto muy bonito en el libro. Luna tiene un poema en francés en el libro dedicado. Ah, caramba. Sí, sí, Luna escribe muy bien. Enhorabuena, Luna, enhorabuena, felicidades. ¿Y dónde será este evento? En Unzueta Gallery. En Unzueta Gallery. Sí, sí, sí. Genial. El viernes a las 8 de la noche, dice ahí. Sí, sí, sí. En la calle 8 y la 16. Ah, estupendo, estupendo. Y es un libro maravilloso porque no solo tiene toda su obra, tiene los momentos más significativos de su obra. Él era un amante del cine, de la época dorada de Hollywood. Se conocía al dedillo toda esa época. Vivimos los tres juntos con Enaida también. Toda esa pasión que él tenía por el cine. Y tenía una gran cultura pictórica. Los museos, a veces llegábamos delante de un cuadro y él se lo conocía mejor que yo que había visto el cuadro ahí en vivo varias veces, ¿no? Y él lo había visto por una reproducción y me encontraba el cuadro y me decía, mira aquí lo que hay, está pincelada y me explicaba el cuadro como si fuera el pictor de ese cuadro. Voy a comprar el libro de Ramón Unzueta pero voy a comprar primero el tuyo, La noche al revés, el último, la última novela de la gran Zoe Valdés. Ahí está, publicada por Estela Maris. Celebro verte también, querida. Yo también, muchas gracias. Te quiero mucho y te admiro profundamente. Yo también, tú sabes que te quiero y te pienso mucho. Gracias. Y pienso mucho en Silvia que es tan cariñosa y tan linda y en tu linda Zoe que me da una alegría enorme tenerla como tocada. Gracias. Un aplauso para Zoe Valdés, por favor. Gracias. Hasta pronto, que no pasen tantos años. Hasta pronto, no. Regresamos en dos minutos. Gracias. Gracias.